Hola, ¿qué tal? Soy Silvia González Delgado, columnista del Heraldo de Chihuahua y los espero, los espero en mi columna para platicarles sobre este apagón, esto que nos sucedió y las verdaderas causas. Resulta que nuestro actual presidente acaba de enviar a base a apenas unos días una reforma a la ley energética y bueno, vamos a ver si esto es un verdadero apagón o un apagón con causa. Gracias. Gracias.